Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el especialista electoral Julio Castiglioni, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Castiglioni? Bueno, esto por supuesto es todo el Perú, vamos a hablar de todo el Perú porque TV Perú llega a todo el Perú. Evidentemente estamos hablando de una elección crucial para el destino del país, pero que también se ve pues con un sistema regional, municipal, bastante desarmado. Últimamente varios alcaldes, al menos en Lima, pero también en el interior del país, presos por corrupción, nada menos. Y en los últimos días. En los últimos días, Punta Negra, Amazonas y El Callao. Así es, así es. Entonces, esto, claro, de un lado dice de repente todas estas cosas pasaban antes, pero el hecho es que ahora se están destapando. Ahora hay decisión política. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que marca la diferencia en un momento como este? ¿Debemos deprimirnos o debemos ser optimistas? Debemos alegrarnos que haya autoridades que tengan la capacidad y tengan la decisión política, como es el ministro del Interior, que tiene el apoyo del presidente de la República, de hacer estas cosas. Porque evidentemente los niveles de gobierno, gobierno regional y gobierno local, no pueden ser botines de saqueo de quienes llegan a estos cargos a través del voto popular y terminan haciendo su caja de ingresos y su caja de beneficios personales para ellos y su entorno. A mí me alegra, o sea, yo soy un defensor de los gobiernos locales, pero un defensor en el buen sentido de la palabra, o sea, no soy un defensor de sus malas autoridades. Y me alegra que se produzcan estas cosas porque tenemos que recobrar lo que son los niveles, lo que es la municipalidad y lo que es los gobiernos regionales. Yo soy de la ciudad de Huaraz. El departamento de Anca es más rico de todos los departamentos porque tiene yacimientos de oro, de cobre, sí. ¿Y qué hemos tenido? Alba en la cárcel, Waldo Ríos en la cárcel, el vicepresidente en la cárcel. Ahora tenemos un excesitario. Impresionante. La candidata de Río Santa, Caudaloso, prófuga por condena de cuatro años efectiva. Hace dos días atrás, el alcalde de Santa, prófugo porque hace dos días atrás se ven cuatro años de prisión efectiva. Entonces, eso nos hace pensar qué está pasando en Anca, en el conjunto. Usted efectivamente es especialista electoral, especialista además en derecho electoral y cómo es la estructura de todos estos gobiernos. Si tenemos que encontrar una suerte de tipología de la corrupción en los gobiernos locales y regionales, ¿por dónde va esta? Uno piensa sin duda en casos como los de Odebrecht, este tipo de asociaciones ilícitas que tienen que ver con obras y coimas. Pero también otro punto que estamos viendo que se repite constantemente es el de tráfico de terrenos. Que se ha convertido sin duda todo lo que es el sur chico de Lima. Ahí vemos que eso está claramente planteado y en otros puntos del país también. No solo el sur chico de Lima, sino también el sur chico del país. Toda esa zona se ha convertido en tráfico de terrenos. Y me alegra lo que ha pasado en Punta Negra. O sea, porque en Punta Negra los alcaldes ganaban y el que estaba detenido es el candidato a la alcaldía por Somos Perú. Lo que pasaba era que se llevaba golondrinos a votar de Lurín, que sí tiene una población mayor, una población más grande, más grande que Pachacama incluso. Lurín, que es un distrito grande, se llevaba golondrinos. Con 200 golondrinos que movilizaban, ganaba cualquiera la elección. El que movía más ganaba la elección. Entonces me parece muy bien lo que ha sucedido en Punta Negra. Porque ahí es el tráfico de terrenos de años. Yo lo conozco cuando... En las épocas de los años 90, en la campaña del Inchauste y de Vargas Llosa, traficábamos, caminábamos por estos lugares haciendo campaña, sabíamos del tráfico de terrenos que había en estas zonas. Y entonces a mí me parece muy bien que acciones como estas sucedan y que el Ministerio del Interior tenga decisión política de actuar. Sin miedo a la represalia, sin miedo a que después me van a denunciar, sin miedo a entrar en contuberbios. Esto me parece muy bien porque de alguna manera hay la esperanza de recobrar la identidad de los gobiernos locales. Que la municipalidad sea el pie tierno de la sociedad y de la democracia, como decía el maestro Mario Zamora Valdés, el mejor municipalista del Perú. Que la municipalidad sea aquel lugar donde uno va y le toca la puerta y les abre las puertas para que nos ayude. Y más no para que nos saque plata y nos estés asaltando permanentemente con árbitros abusivos, con cobros abusivos, con embargos abusivos. Y para eso no se creó el gobierno local. El gobierno local se creó para ayudar al ciudadano, para ser un intermediario entre el Estado y el ciudadano. Como el Estado es distante, entonces aparecen los gobiernos locales como sociedades intermedias para que solucionen los problemas del ciudadano. Pero cuando vemos que ese gobierno local, en vez de ayudar a los problemas del ciudadano, se dedica a perseguir al ciudadano y se dedica a exprimir al ciudadano, nos preocupa evidentemente con mucha razón. Hablaba usted de Punta Negra y también San Bartolo, Chilca, todos estos distritos pegaditos ahí, todos han caído en medio de estos casos. ¿A qué podemos atribuir una degradación semejante? Se puede atribuir, yo sé que no hay causas mágicas, pero ¿tiene mucho que ver con la decadencia del sistema de partidos? ¿En qué podemos encontrar este...? ¿Por qué hemos llegado? En parte está por la decadencia del sistema de partidos. No hay una partidocracia, los partidos políticos no tienen cuadros, no forman cuadros, no preparan, no tienen ideología, doctrina, plan de gobierno, militancia, locales partidarios, etc. ¿Por qué no tienen esto? Porque la ley de partidos, organizaciones políticas, antes llamada ley de partidos políticos, no exige permanencia. Es decir, ellos se inscriben, aparecen para el proceso electoral y ahí desaparecen. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del registro de organizaciones políticas, no tiene la facultad de quitarles la inscripción a través del RO, como se domina en el proceso administrativo, la revocación del acto administrativo, quitarles la autorización. Si no cumple con los requisitos que tuvieron al momento de inscribirse, durante los cuatro años, el RO, previa verificación, iniciando un procedimiento sancionador, se le notifica, hace sus descargos y todo lo demás, quitarle la autorización. Es decir, los partidos políticos deben tener vida durante toda la vida democrática del país, para la reunión, es decir, participar en las tómbolas, en las actividades, participar en los aniversarios del distrito, en las bicicleteadas, en las maratones, etc. Ser parte de la comunidad, para que la gente se sienta atraída por los partidos políticos. Pero si vemos que los partidos políticos solamente abren sus puertas, o alquilan locales para los procesos electorales, o son solamente vivientes de alquiler, en consecuencia, estas son los resultados que tenemos, donde hay gente improvisada, que se lleva al que mejor paga, el cupo, para ser candidato alcalde, o el amigo del dueño del partido, y en consecuencia, terminamos con estas situaciones desalimentadas. Pero es posible hacer vida de partido, generar interés en la política, cuando tienes 20, 25 candidatos, en el caso de Lima, y es el caso de muchas otras jurisdicciones del país. Es que no somos consecuentes con lo que decimos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el último proceso electoral? En el último proceso electoral, dijimos, vaya 5%, ¿correcto? En el último proceso electoral, los que se retiraron del proceso electoral, no les cancelaron su institución. Todos los que se retiraron del proceso, entre ellos Solidaridad, a Nanoguerra lo retiraron, los que se retiraron del proceso electoral, o sea, a mitad del proceso electoral, habiendo pasado todas las etapas. Se suponía que se les iba a retirar. Por supuesto, se habían retirado, porque sabían que no iban a pasar la valla del 5%. Y también creo, y es una necesidad que el 5% se ponga en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Una valla del 5%. No pasas la valla del 5%, desapareces. Porque 21 partidos a nivel nacionales y los movimientos regionales, o sea, entonces los movimientos regionales tienen otro número más o menos de 10 por departamento. En consecuencia, estamos hablando al interior de 31. Por eso los partidos políticos ya no tienen espacio vigente en esos lugares. Entonces tenemos que refundar lo que es el sistema de partidos. Y aquí el Congreso tiene la voz cantante. ¿Cómo se refunda? Y esto nos conecta con la política nacional, porque la reciente propuesta del Ejecutivo para Senado y para Cámara de Diputados hablaba de ese tema binominal, sobre todo donde los dos mayoritarios eran los que podían ganar o, mejor dicho, tener presencia en las cámaras. Y había quienes decían, no, esto no va a funcionar en un país como el Perú, que está precisamente atomizado. Y había más bien la posición a favor que dice, sí, pero lo que pasó en Chile en su momento, ya habrá cambiado, pero en su momento funcionó, fue que te obligó a generar alianzas, a generar coaliciones. ¿Debe el Perú generar coaliciones? Sí, sí. Debería haber, porque ahora teníamos en Lima al menos cinco o seis candidatos del mismo signo. Unos de repente más narizones, otros más cejones, pero básicamente un signo muy similar. Y se disputa en el mismo espacio. Exacto. Entonces, ¿cómo impulsar esta política? Sí, el ejemplo de Chile que me has traído a colación es un ejemplo interesantísimo. Piñeira hizo su coalición y Bachelet hizo su coalición de partidos de izquierda. Y en consecuencia, son dos coaliciones que se enfrentan año tras año en cada proceso electoral y hacen sus elecciones internas para elegir el candidato. Eso a mí me parece muy interesante, porque evidentemente llevar un proceso electoral de 21 partidos políticos en nuestro proceso electoral. Esta vez no han participado dos, pero porque tenemos 23. Entonces, tener 21 partidos políticos en contienda es de loco. Y uno de esos 21 candidatos, le pido por favor que nos siga acompañando, Julio César Castiglioni, porque vamos a ir unos minutos, al local partidario de Perú, Patria Segura, el partido de Renzo Reyardo, Vanessa Sánchez. Vanessa Sánchez se encuentra en el lugar. Ya podemos contactarnos con ella. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Así es, nos encontramos nosotros ya en el local partidario de Renzo Reyardo, en San Isidro. Y aquí vamos a esperar también junto al candidato el flash electoral. Él se encuentra en uno de los ambientes a la espera de estos primeros resultados. Va a recibirlo junto a su familia en una de estas habitaciones que se encuentra precisamente aquí en su local partidario. Pero luego se nos ha informado que va a salir hacia el balcón de este establecimiento para poder acercarse también a sus partidarios, quienes van a recibir también y acompañarlo en esta primera etapa después de estas elecciones municipales y regionales 2018. Nosotros vamos a permanecer aquí para llevarles todos los detalles acerca de cómo va a recibir el candidato Renzo Reyardo estos primeros resultados. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa Sánchez, por este despacho desde el local de Renzo Reyardo. Y precisamente hablando, Julio César Castiglioni, de todo este planillón de candidatos, Reyardo en algún momento fue el favorito, ¿no? Sí. Pero hemos tenido una campaña extraña de favoritos, de favoritos a media caña. Pues eran favoritos de 11 por ciento, de 10 por ciento. Yo revisaba la historia municipal reciente de Lima y siempre Lima se ha elegido con 40 por ciento más prácticamente, ¿no? Sabemos que no hay segunda vuelta en este caso, pero siempre la dinámica electoral va más o menos definiendo por ese lado. ¿Qué le pasó a Reyardo? Se confió en un 15 por ciento cuando en su momento inicialmente había 70 por ciento de innecesos. Es más, yo dije si ya estamos en el 66.66 por ciento que podría llegar a la anulidad de las elecciones. Porque si es los dos tercios... Exacto. Exacto. O sea, ya estábamos en el 66.66 por ciento. Estábamos en el 70 por ciento de indecisos. Eso, felizmente, bajó a 51 por ciento. La semana pasada estábamos en 40 por ciento. Es altísimo todavía. Es altísimo. 40 por ciento de indecisos. Lo que ha sido importante ha sido esta semana y el día de ayer. El día de ayer ha sido un sábado de reflexión entre familias, entre amigos, en todo, donde se han reunido para ver por quién votan, qué es lo que más le conviene a la ciudad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, porque en realidad un poco el discurso que vendemos los medios, ¿no? De alguna forma, es que esto es un desastre, que la ciudadanía es completamente irresponsable, que son unos borreguitos, ¿no? Que se dejan llevar, ¿no? Por el último flautista de Hamelin que venga a prometerte lo que no puede cumplir, por ejemplo, ¿no? Solucionar, pues, desde la inseguridad ciudadana que sabemos que es una atribución del gobierno nacional y demás, y muchos temas más. Pero este punto de reflexión que usted toca es muy interesante, muy, digamos, estimulante desde el punto de vista cívico. Porque, claro, tenemos además una ley seca, ¿no? Que de alguna manera, pues, obliga a que precisamente, pues, tengas un núcleo familiar, unidos en un momento como este, que haya este tipo de conversación, que haya este tipo de intercambio, y efectivamente, las decisiones a veces tienen mucho más de racionalidad y de sentido común que la que muchos especialistas quieren ver. Claro. Yo he estado en los dos debates, invitado por la escuela electoral del Jurado Nacional de Elecciones, porque a través de él saqué un máster en gobernabilidad y procesos electorales con el Instituto Ortega y Gacetas y guiado a la Complutense de España. Y en ambos debates yo les ponía nota. O sea, yo no iba a ver quién hacía el show, porque eso no era mi tema. Mi tema era quién hacía mejores planteamientos. Entonces, saqué quiénes a quién había, saqué quiénes eran los tres mejores expositores del primer debate y los dos mejores en el segundo debate. ¿Cuáles fueron estos? Los dos mejores en el segundo debate, Guerra García y Enrique Corlejo. En el primer debate, Jorge Muñoz, Urresti y el candidato de PPK, que desapareció después del BAPA y no hizo nada. Villacorta. Villacorta. O sea, buenas propuestas técnicas, bien, o sea, y mi puntuación era de 0 a 18. Como eran 6 puntos, la próxima nota era 3 puntos. Le dio depresión de encuesta, seguramente el señor Villacorta y ya no quiso salir más. Sí, porque efectivamente desapareció, no hizo más. No hizo más y su exposición estuvo buena, porque incluso dijo que se podrían hacer convenios con el gobierno, se pueden hacer transferencias con el Foniprel. Hizo una exposición interesante y entonces, a mí no me preocupaban quién es el que hacía más show o quién es el que hacía más demagogia. A mí me importaba quién es el que planteaba más las propuestas realizables para la ciudad. Pero volviendo a Rayardo, que fue este puntero temprano, ex congresista, conocido, mediático, con personajes, con programa de televisión, una imagen juvenil, por ahí lo nombraron el político más pepón en no sé qué organización internacional en algún lado. O sea, tenía pues muchos componentes de marketing político que parecían jugar a su favor. Pero usted, me toca el tema de los debates y es muy interesante porque el debate importó. Se importó muchísimo. Decían, no, el debate ya fue, eso no importa. La gente... E importó tanto que probablemente la decisión malísima de no ir por parte de Rayardo le ha costado muchísimo. Pero por supuesto, cayó cinco puntos. O sea, del solo... Pero además, algo más, o sea, que yo hice notar mucho en los medios de prensa que me entrevistaron. Él llega, deja un papel como si fuese la mesa de partes del jurado nacional de elecciones cuando la mesa de partes está en Colmena y todos lo conocemos. Se toma, entrega, entrega la documentación, se toma un selfie con su candidato a San Isidro y va acompañado de su hija que sufrió la desgracia. O sea, era un show montado. Y cuando nosotros dijimos eso, por lo menos yo, perdón que haya hablado de primera persona, hicimos eso, dijimos que como era posible que haga eso, se empezó a desmoronar el show que él había montado. Ya quiso después empezar a tratar de polemizar de un lugar a otro lugar y entonces le salió mal el asunto. Mano orientado. ¿Arrogancia? Sí, soberbia. Soberbia. La soberbia es el peor de los pecados. Y en campaña se paga por tres. De repente después puedes manejarla de alguna forma, pero en campaña el candidato está de alguna manera desnudo. Sus defectos son mucho más visibles. Y la gente castiga. La arrogancia y la soberbia el electorado lo... González Prada decía la política es una bisección pública que te hace la gente... Vamos. Vamos, vamos cuatro en punto de la tarde, vamos a ir recogiendo a ver, ya tenemos las principales encuestas a boca de urna, los clases electorales, a ver, vamos a ir reproduciéndolo. ¿Con qué arrancamos? Proyecciones a boca de urna. Virtual alcalde de Lima es Jorge Muñoz. Allí tenemos las fuentes. Según América Televisión e Ipsos Opinión y Mercado 32,4% en números de Ipsos a boca de urna. 32,4% Jorge Muñoz actual alcalde de Vidas Flores candidato de Acción Popular. Tenemos más resultados. Entonces, bueno, era algo que se veía venir. CPI, CPI. Vamos a ver. Vamos a ir compartiendo, pero bueno, yo creo que esta es la cifra que se va a ir confirmando en las próximas horas. Vamos a ver si la distancia se achica. Lo que hemos visto aproximadamente son 10 puntos de diferencia con el señor Urres. Y siguiendo con el debate, ¿dónde estaba Muñoz para el debate? Estaba en 1% y ¿dónde estaba Renzo Reyardo para el debate? En 17, 18, 19%. Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, Renzo ha caído por su soberbia y el debate cómo lo ha ayudado a Muñoz a subir y a galopar por un terreno que él lo conocía. Él lo conocía porque ha salido electo alcalde de Miraflores en dos oportunidades y en dos oportunidades ha sido regidor y ha sido director municipal. O sea, es una persona que el tema municipal no le es nuevo. Pero había esta suerte de frustración con el virtual alcalde electo Muñoz donde se decía bueno, pero sus partidarios y cualquiera que tuviera digamos sentido común decía este hombre efectivamente tiene la experiencia que usted narra ha pasado ha hecho toda la tarea ha pasado por todo el recorrido de un municipio que puede ser evidentemente acomodado como Miraflores pero al mismo tiempo ha tenido buenos resultados ahí por determinadas políticas y sin embargo nadie lo conocía o no prendía a pesar de toda esta experiencia y demás el tema estaba entre Rayardo entre Belmont y luego Atropella Urresti vamos a ir con los números de Datum a ver vamos a ver los números de Datum y seguimos conversando a ver proyecciones unos puntos más según Datum 37,4% Jorge Muñoz el virtual alcalde electo de Lima impresionante la verdad Julio César Castiglione lo que estamos comentando es realmente siempre la política pero no nos cesa de sorprender era un candidato que efectivamente hasta hace dos semanas ni siquiera encabezaba creo el pelotón de los Enanos pero ok tenía todas estas virtudes y usted dice que él estaba muy seguro de esas virtudes que podían en algún momento prender prendieron en el debate el día siguiente del debate fue un nuevo comienzo para Jorge Muñoz si claro él tenía muchas fortalezas sus fortalezas son sus conocimientos que él tiene de tema municipal y es más ha ejercido la profesión en el derecho municipal o sea conoce el cupidre de ambos lados que es importantísimo sumamente importantísimo el tejimaneje de un gobierno municipal es fundamental el debate para él fue muy importante la gente vio que era una persona que conocía hizo una buena exposición dominio de escena conocimientos no perdió en ningún momento la paciencia y fíjese que el segundo el pelotón del segundo debate que pudieran haber sacado mayor ventaja por la cercanía no logró eso eso le quería preguntar al final ha sido una campaña tan atípica de plazos tan cortos usted me dice claro el segundo pelotón debió destacar por la cercanía pero no podría ser lo contrario no podría ser que sencillamente los que estaban rifados para la primera tenían más oportunidad porque se iban a posicionar con una semana de antelación no debería replantearse este tema del calendario del debate ah no yo creo que el calendario debería ser 15 días antes para todos un solo debate o o sea dos funciones dos funciones de repente o sea 20 20 y 15 para que la población tenga 15 días darle mayor tiempo procesar sus tiempos de esta manera la población podía analizar con mayor detalle al candidato pero yo felicito en esos momentos al electorado limeño ha escogido bien y ha escogido bien porque hemos escogido ahora dependerá mucho de Jorge Muñoz la gestión que haga porque ha escogido entre todos los candidatos al hombre que más sabía de derecho municipal y eso lo dice alguien que es un curioso en el tema municipal como yo o sea es una persona que sabe el tema conoce el tema no va a ir a aprender a la municipalidad y es fundamental eso es muy importante es muy importante desde el primer día se te va al primer año aprendiendo y eso desde el primer día va a ir a gestar exacto ahora que le pasó a Daniel Urresti Daniel Urresti fue un candidato que también generó mucho interés super mediático él bien posicionado en las redes sociales escogió bien antifujimorista antiaprista desde un primer momento se había separado de alguna manera del perfil de un gobierno como el de Ollantumala que fue donde él emerge que es un logro sin duda pero al final no pudo repuntar vamos a tenemos nuevas proyecciones allí esto es me parece que es Ipsos Daniel Urresti Podemos Perú con 21,1% vamos a volver en cualquier momento nos van a ir ahí tenemos ahorita nos van a indicar pero el hecho ya iremos confirmando los porcentajes pero ¿qué ocurre con Urresti? ¿qué ocurrió en estas horas finales en esta semana final? dos cosas le hicieron muchísimo daño a Urresti la primera lo que se denunció en OMP el ingreso de las 700 mil firmas que terminaron siendo 3 millones de firmas y donde habían firmas falsas y este esto la población porque OMP fue descabezada y al ser descabezada OMP entonces la población se enteró que solamente hay una persona interina en el cargo ese es el primer lugar y en segundo lugar aunque parezca mentira el que lo absuelga lo perjudicó yo pensaba lo contrario y si debo ser honesto conmigo mismo yo pensaba que el que lo absuelvan lo iba a beneficiar iba a salir victorioso soy inocente no lo perjudicó al parecer vamos a darle la bienvenida se crece en nuestra mesa con la presencia del ex ministro analista por supuesto Jorge Nieto a quien le damos la cálida bienvenida a este domingo electoral justo usted ha llegado con la noticia bajo el brazo Jorge Muñoz virtual alcalde y estábamos precisamente comentando lo que pasó en esta recta final bueno Renzo Rayardo se pegó una de su plata total le están poniendo una foto ad hoc además definitivamente un tercero que pudo tener muchos mejores resultados el juicio el juicio que este componente fue sumamente dramático el homicidio de un periodista hace 30 años y demás pero como decía Julio Castiglioni al final al parecer esto no lo ayudó él se sentía muy seguro que eso le iba a dar un empujón final pero yo creo que lo que ocurrió es que de alguna manera el electorado ha visto la sordidez del caso que de repente no conocían en detalle imágenes fuertes como la de Charmelie Bustíos criticando la sentencia como la criticó ¿eso realmente pudo jugar en contra de las aspiraciones de Urresti o cree usted Jorge que no tuvo un mayor efecto? bueno quizás el hecho de que lo declararan judicialmente inocente porque las pruebas aportadas no eran suficientes los jueces no han dicho aquí no hay nada que ver lo que han dicho es lo que se ha aportado como pruebas no son suficientes al liberarlo de ese tema quizás también puede haber ocurrido que un sector del electorado ha dicho oiga este puede ser no quiero entonces me parece que hay dos temas uno que la gente ha puesto una vara por abajo de los cuatro candidatos que estaban punteros ciertamente como dice el señor Castiglione han elegido al mejor 22 años de experiencia municipal sin conocimiento de casos de corrupción o algún tipo de escándalo en su historia de 22 años con una gestión razonable con una incógnita que Lima es un universo más complejo que Miraflores pero también con un recuerdo a favor que es el del alcalde Andrade que fue un buen alcalde de Miraflores y fue también un buen alcalde de Lima y en esa cantera se formó Muñoz porque en realidad él no es un hombre que viene de acción popular sino más bien de Somos Perú en esa calidad fue elegido alcalde de Miraflores entonces hay una cribación de currículums y de los cuatro que punteaban que eran él Eurresti el señor Reyardo y el señor Belmond evidentemente Muñoz era el mejor para efectos de una elección municipal creo que es un elemento y el otro elemento es que al final en esta competencia con Uresti la gente ha puesto una vara por abajo y eso me parece muy saludable más allá de que haya sido declarado judicialmente inocente pues hay una sordidez como tú has mencionado eventual violación eventual participación en un asesinato judicialmente inocente pero estaba ahí como un fenómeno que hacía ruido y su estilo un poco bravucón un poco groserín pocas ideas para Lima y mucha ocurrencia el señor Uresti en realidad no es un hombre de ideas es un hombre de ocurrencias algunas muy buenas pero en un estilo un poco bronco y yo creo que Lima ha puesto una vara por abajo eso es bien interesante rompe Julio César estos resultados rompen con algunos mitos que hemos ido instalando también de repente desde los medios y demás y de todos los que se creen de alguna manera magos o albures en esta profesión que uno de ellos era decir no Muñoz es demasiado pituco para una ciudad como Lima Lima es achorada Lima es otra cosa Lima ya no es la Lima no digamos del Tucán Bedoya ni siquiera la Lima de Alberto Andrade como decíamos Lima ya está en otra y los conos te van a definir una elección que ni hablar va a pasar por la preferencia de Muñoz ¿cómo lee usted eso? has mencionado tú al Tucán Bedoya cuando el Tucán Bedoya decide hacer él se elegió en el 63 y reelegió en el 66 hasta el 68 que vino el golpe de estado militar cuando decide hacer el Sanjón la gente lo criticaba mucho diciendo que eso es para los que tienen cabro para los miraflorinos y para los pitucos entonces de ahí que vino el mote al partido popular cristiano que era el partido de pitucos porque Bedoya se le ocurrió hacer el Sanjón y que sucedió que la empresa que tenía que hacer que ganó la licitación internacional no tenía autorización para trabajar en el Perú y el ministerio no se la quería otorgar entonces el Tucán no se le ocurrió mejor idea que empezar a hacer los puentes o sea cababan y empezaron a hacer los puentes mientras la licencia se tramitaba y el Tucán terminó haciendo la vía expresa que si no hubiera vía expresa no habría metropolitano así sencillamente bueno pues Alberto Andrade nos demostró que hubo un limeño mazamorrero bonachón criollo pudo ganar la alcaldía de Lima y hoy día un Muñoz totalmente distinto sin el perfil de Andrade del criollo bonachón tenía buenas salidas Andrade no hablaba tanto pero cortaba bien un hombre más por sus méritos de conocimiento también de Miraflores gana la alcaldía de Lima y eso a mí me satisface mucho ¿cuál es la sociología de ese voto? repito la pregunta que le hice a Julio César esta dicotomía entre el achorado y de repente demasiado atildado que no funciona para la política pero como usted Jorge dice también se puso una valla hacia abajo que ha castigado de repente ciertos excesos los tuvo Belmont también por supuesto no solamente la xenofobia que muchos decían uy esto le va a hacer ganar la elección hubo algo de misoginia por ahí de machismo que no le ha traído réditos definitivamente ¿está votando mejor el electorado de lo que sugieren muchas veces los medios de comunicación? la democracia supone un aprendizaje de la gente de todos nosotros de quienes cumplen la función de electores de quienes cumplen la función de representantes es una educación general proceso a proceso aprendemos no quisiera ser demasiado optimista pero hemos tenido un par de años de intensas lecciones de liderazgos y representaciones ignorantes corruptas y cínicas y estos tres elementos no están en el currículum de Muñoz entonces yo sí pienso que hay en esta elección en el caso de Lima una vara que la gente ha puesto por abajo esa vara se puede romper hoy ha sido así digamos de alguna manera Urrés tiene una especie de bolsonarito ¿no es cierto? nuestro Bolsonaro en elección municipal y la gente se ha fijado en un hombre que tiene trayectoria municipal que tiene una obra realizada que tiene una experiencia en el trabajo municipal y que adicionalmente en esos 20 22 años de gestión municipal no tiene un escándalo significativo y hay una cosa adicional es un hombre que está fuera del conflicto ojo ha estado fuera del conflicto no participa de grandes banderías o de causas intensas en la en la discusión pública peruana entonces viene con la tranquilidad que además es una señal que él da ¿no? en su propio estilo de su manera de ser que lo saca de esta confrontación de esta polarización en la que el país ha estado en los últimos pues yo diría no en los últimos años sino en los últimos casi te diría que ya llevamos década y media sino más en eso eso es bien interesante es una conflictividad a la que usted alude Jorge que va por un lado desde la alta política o sea la conflictividad en relación con los actores políticos pero también cierta conflictividad social donde está parado uno en ciertos valores liberales o no que ha marcado en los últimos años una diferencia grandísima en la política yo no sé si eso está definiendo mucho el voto o no pero Muñoz ahí es una suerte efectivamente no sé si de enigma porque dicen que tiene un origen conservador muy marcado ¿no? que venía pues incluso del Opus Dei pero hace algunos días hablaba con un conservador eh... conocido que me decía yo no voto por Muñoz ni hablar ¿por qué? porque en la galería de Miraflores tienes puras exposiciones que son anticlericales entonces yo no sé en realidad cuál es su postura actual pero en todo caso le ha servido que no sepamos finalmente dónde está parado él en ese lado esa suerte de independencia de Muñoz frente a la conflictividad ¿cómo la observa usted Julio Cesar? ¿le importa mucho al limeño esto? ¿no le importa tanto? no, sí claro que sí o sea el limeño se ha tomado su tiempo para decidir yo dije que este proceso electoral municipal iba a ser uno de los peores y así lo ha sido y no me estoy refiriendo a la elección de hoy día sino pues que ha habido golondrinos ha habido candidatos golondrinos candidatos sacándole la vuelta esposas hasta amantes compitiendo con la esposa en alguna lista todo eso lo que hemos visto ha habido pero al final la población se ha tomado su tiempo para pensar por quién va a votar porque si no de otra manera no se explica que a 15 días de la elección había el 50% que no había decidido y una semana de la elección había 20% que no había decidido hasta más 40% que no había decidido a una semana y esto la población se ha tomado su tiempo para escoger ya habiendo las dos exposiciones y ya habiendo visto a las las ponencias de ellos mismos y la forma como se condujeron en cada uno de los debates y las campañas también campañas por decir Ricardo Belmond a él le pasó la factura el que pretender ser el bacán del barrio y mucha broma y que hasta empezó a bromearse con su esposa con una periodista y así como subió bajó a Muñoz no lo hemos visto en eso a Muñoz le hemos visto en una campaña más sobria porque ese es su temperamento más tranquila a Uderti le hemos visto en una campaña más abierta más bonachón y la gente y bueno y Reyardo trataba de de ver cómo se sacudía la irresponsabilidad de sus asesores y haberle dicho no vayas al debate a mí me han dicho que sus asesores le rogaron que vaya al debate y que él dijo no y no y no eso me han dicho no sé ahí si la responsabilidad esa responsabilidad de él para que esté tercero y con esa con esa con esa votación entonces este la población ha sido sabia en este en este sentido en escoger como venimos señalando de los cuatro que estaban en el escenario al mejor y como te dije manifesté inicialmente en el primer en el debate Muñoz estaba en 1 o 2% Muñoz no figuraba figuraba Urvesti y figuraba Reyardo que estaban los dos que estaban arriba y después subió Belmo pero Muñoz no figuraba Muñoz después del debate se empieza a subir ha sido otra vez repetimos una lección importante que la ciudadanía le haya tomado pues este esta importancia y este peso a los debates Luis Castañeda perdió los papeles en la mañana con un programa de televisión una imitación que le estaba haciendo Carlos Álvarez y bueno se ha referido pues en un maestro ha sido una mala mala reacción Luis Castañeda el alcalde todopoderoso en un durante un periodo importante dos periodos fue otra lección yo estaba recordando emocionante la que él gana Andrade la primera vez porque Andrade iba por su tercer periodo corría solito en los últimos días no pareció nada y al final le saca 10 puntos Castañeda luego tiene esta segunda elección donde se la lleva pues absolutamente solo y cuando regresa para este último periodo después de la gestión decepcionante de Susana Villarán para muchos se la lleva con más del 50% y mucho y mucho ya casi casi en un lugar común hablar del teflón de Castañeda ¿por qué Castañeda termina como termina esta gestión y cuál es la Lima que le entrega a su sucesor Juan Luis Muñoz? probablemente tenemos varios signos de que algo está cambiando en la capital por lo menos nos faltan ver las cifras de la elección nacional exactamente normalmente tenemos a juzgar el Perú por Lima pero eso es un error es un primer error claro entonces hay que ver qué pasa en el país tenemos además elecciones alcaldes y a gobernadores regionales de modo que hay todavía una cantidad de información que tenemos que analizar para ver juicios más generales pero en el caso de Lucho Castañeda es evidente que lo que él tenía como virtud hace unos años hoy ya no es virtud hoy ya es un defecto ¿cuál era la virtud y cuál es el defecto? bueno él era un hombre que vendía el hecho de que él hacía obras y creo que cuando la gestión anterior él inventó no sé si por iniciativa o ingenio propio o algo o un consejo de alguien las escaleritas mientras algunos decían eso es cemento yo pensaba para mis adentros pensar en la columna vertebral de miles de señoras que bajan los cerros y suben los cerros todos los días eso no es cemento eso es inclusión eso es ciudadanía eso es pensar en la gente eso fue una gran virtud y los hospitales de solidaridad con todas sus dificultades en la atención específica de la salud sin embargo era poner la salud cerca de la gente por lo menos la expectativa de la salud entonces hay cierta sabiduría que le funcionó pero creo que en esta última gestión él ha dado muestras de que su mismo discurso en una Lima que ya había cambiado un poco y que estaba esperando creo que está esperando todavía una una imagen de sí misma que todavía no encuentra Lima tuvo una imagen nítida perdón por la excursión histórica con Ricardo Palma y las los grabados de fierro esa Lima se prolonga mucho en el tiempo tenemos una imagen de Lima como las tapadas el baile los tamalitos en fin hay una Lima que se prolonga llega hasta Chabuca Granda que anuncia ya su retirada en el vals luego Lima se queda un poco sin imagen los novelistas del 50 tratan de dárselas entre ellos Vargas Llosa pero lo más que llegas a crear una cantina la catedral o las tardes de domingo de los de Ludo en las novelas en la novela de Ribeiro una catedral además con una avenida tacna ya en plena decadencia después de toda la promesa que había significado pero Lima encuentra una nueva imagen en el desborde de Matos Mar que es un concepto una imagen gráfica y en las fotografías del Chino Domínguez en donde esta multitud morena que ha venido migrando en los últimos 3, 4 décadas llega se instala en Arendal ponen banderas y construyen y crean una nueva ciudad ya esa Lima de aquella ya no es esta pero en los últimos años el crecimiento económico el desarrollo económico en muchos casos el despliegue de estos grandes escenarios comerciales los malls estos que están en el norte en el centro en el sur de la ciudad al este han creado también ya una Lima distinta eso es muy interesante vamos a quedarnos con esa reflexión para regresar precisamente este tema de la identidad de Lima que es apasionante y que muchas veces puede mandar al desvío durante mucho tiempo lo que se consideraba la Lima emergente es esa Lima caótica chorada y la aspiración también por supuesto va por otro lado vamos a ver vamos a movernos un segundo al primer puerto la región Callao estas son las proyecciones a boca de una de alcalde entiendo ¿verdad? alcalde no, región región esto es región Callao esto es gobierno regional ¿verdad? que me corrijan por favor sí gobierno regional gobierno regional y ahí bueno muy ajustado todavía es de pronóstico reservado según Ipsos América TV Dante Mandriotti por ti Callao que tiene el 28,2% Iván Rivadeneira de Fuerza Chalaca que me parece que son los los nuevos chimpum ¿no? los de Fuerza Chalaca 26,3% y bueno ya muy atrás el señor Ciro Castillo que es otro personaje que emergió pues mediáticamente en circunstancias bastante trágicas apenas el 0,7% muy ajustado muy ajustado eh perdón ¿habría segunda vuelta aquí? si no llegan al 30% 40% ahora es 40% ah definitivamente pero entonces para Lima también habrá segunda vuelta Lima es municipalidad ah para gobiernos regionales es la segunda vuelta y en la segunda vuelta por ciento tendremos el referéndum pero no olvidemos que a Mandriotti le han dictado detención la presión preventiva le han dictado ayer él está desde la clandestinidad diciendo que su candidatura seguía ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? pero no puede asumir el cargo no tiene que asumir su segundo y él sería para adentro claro o sea van a una segunda vuelta sin Mandriotti y este y ahí se sabrá quién es el gobernador bueno aquí si no hay optimismo en este caso lo que está pasando con el callao es sumamente complicado es complicado porque Mandriotti no es por un tema vinculado a la administración es por un tema de tráfico de terrenos es un tema de lavado de activos es un tema totalmente distinto muy parecido al de Punta Negra es un tema diferente no es un tema vinculado a la administración pública a la cual nos tiene a los escándalos que nos tiene acostumbrado el gobierno regional del callao por otro terrible para rematar Jorge la idea usted usted conoce muy bien un caso como el de México que nosotros siempre comentamos es una suerte de espejo de repente nosotros más chiquitos pero ni tan chiquitos porque es una ciudad de 10 millones de habitantes ya frente pues a la metrópoli del DF y usted conoció muy de cerca la gestión de Manuel López Obrador como jefe de la ciudad creo que es jefe de gobierno jefe de gobierno del Distrito Federal con esa experiencia tomando en cuenta a donde ha llegado López Obrador que es este nunca hemos visto alcaldes que saltan a la presidencia y no quiero no quiero proyectarme de ninguna manera a ese escenario no no esa no es mi intención pero con la experiencia de una ciudad como esta hablábamos ayer con la ministra de Cultura Patricia Valbuena todo el tema cultural que poco peso se le ha dado en la campaña y demás ¿cuál debería ser la agenda esencial de Jorge Muñoz arrancando el primero de enero del próximo año? Bueno Lima tiene un cúmulo de problemas el de transporte sin duda es uno muy complicado pero ahora hay un tema de autoridades creándose de competencias que Lima de alguna manera todavía tiene en el tema ahí tiene una enorme dificultad está el tema de la seguridad que de la misma manera no es exclusiva responsabilidad de la alcaldía sino que tiene que ver mucho con el ministerio del interior y con la policía y ver de qué manera se hace si hay un plan conjunto creo que el alcalde juega un rol importante en la medida en que es como la conducción política de la seguridad en la ciudad pero no es el mando operacional pero creo que Lima tiene además de estos dos o tres problemas más tiene un problema de identidad o sea Lima no ha vuelto a encontrar una imagen tan potente como aquella de Palma o tan potente como la que le dieron el chino Domínguez y Matos Mar en la década del 80 70, 80 y creo que ahí hay que inventar un sueño para la ciudad esta es una ciudad que podría tener muchas vocaciones una sin duda debería ser el gran espacio cultural de esta área del Pacífico para el mundo y me refiero a todo el Pacífico es probablemente la ciudad más importante de la orilla pacífica del continente americano y tenemos varias ciudades importantes en ese espacio pero Lima tiene ahí un rol que cumplir no en vano durante muchas décadas y hoy incluso sigue siendo un centro de distribución para toda América del Sur cuando uno llega al aeropuerto se da cuenta que los aviones aquí llegan y despejan claro entonces ahí hay un tema que tiene que ser construida porque en la medida en que uno se reconoce en una imagen de la ciudad puede quererla y en la medida en que la quiere puede hacerla suya y puede hacerla mejorar aquí es un esfuerzo de las autoridades pero es un esfuerzo también de cada uno de los ciudadanos vamos a agradecer con Julio César Castiglioni pero vamos a una ciudad que probablemente tiene esto es provincia probablemente si tiene una imagen mucho más clara orgullosa de sí misma de Ruño de José Nieto además Elmer Cáceres no podemos decir todavía virtual alcalde estas son proyecciones a boca de urna siempre fuente América TV Ipsos Arequipa Unidos por el Gran Cambio con 18,3% Javier Ismodes Arequipa Transformación 14,5% y Alfredo Segarra de Arequipa Renace 12,6% muy ajustada la elección en Arequipa vamos a ir viendo como se irá desarrollando y tercero que hace Garra que es el alcalde provincial exacto esto es región esto es región sí región por eso él era el alcalde provincial iba al gobierno regional así es y este y este Cáceres es uno de los Cáceres en que se postula vuelven los Cáceres vuelven los Cáceres a Arequipa nada menos nada menos bueno esperemos esperemos vamos a ver vamos a ver qué ocurre no allá me está me está corrigiendo el señor More que este es el señor Elmer Cáceres antiguo alcalde de Cayoma no es de los Cáceres Velázquez es otra es otro otro cacerismo que se estaría forjando en la ciudad blanca la región en realidad en este caso ahora todos estos problemas volviendo a Lima vamos a Miraflores vamos a Miraflores vamos a este cuál es mi cámara esta es mi cámara vamos a Miraflores que está saliendo Muñoz Jorge Muñoz a dar declaraciones precisamente declaraciones en exclusiva para Enrique efectivamente ante la existencia de los vecinos los propios periodistas declaraciones en estos momentos del cuál alcalde de Lima Jorge Muñoz Federico Mávila hola Federico Mávila cómo están buenas tardes tengo dos pero no me pongan dos porque si no no puedo a todos les voy a dar una declaración encantado muchas gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros y los voy a esperar dentro de un rato en Paseo Colón allá en Paseo Colón yo les había pedido que me dejen estar tranquilo con mi familia y estaba estaba esperando con mi familia acá y los voy a esperar en Paseo Colón Federico me pregunta si esperaba un resultado tan holgado en realidad en realidad contento con el resultado siempre hay que tomarlo con mucha humildad con mucha tranquilidad ¿no es cierto? ¿cómo recibe este resultado? que es en base al conteo a boca de boca un ratito porque si bien vamos a regresar en cualquier momento a Miraflores con las declaraciones iniciales de Jorge Muñoz él lo que ha pedido es yo les había pedido como lo comentábamos antes tranquilidad ¿no? para poder estar primero con mi familia y digerir la noticia que sea y ahora se va a dirigir pues al local partidario Muñoz lo comentábamos también al principio somos Perú forjado en esas canteras en las administraciones de los Andrade en realidad en Miraflores pasó por todo ese recorrido fue concejal de oposición alcalde dos veces pero ahora está en Acción Popular es el gran síntoma de estos tiempos ¿no? o sea de partidos algunos dirán afortunadamente el caso de Acción Popular es un partido algunos dirán tradicional ¿no? y no es un partido recién aparecido y finalmente se enganchó con él la prohibición de la reelección ha generado también todo un factor adicional somos Perú como partido municipalista tenía cuatro o cinco alcaldes de proyección y se decidieron por Zurek ¿no? o sea yo no sé si la renuncia de Muñoz que tuvo que ver con la alianza esta que plantearon con APP en su momento para las presidenciales somos Perú si fue por ese lado o fue que vio que él no iba a tener de repente un chance y al final se han ido con Zurek que no le ha ido bien pero es todo este cambalache que hoy veía uno de los electores preguntando ¿por qué en marco? porque todavía no hacían el match entre el candidato y el partido es un síntoma de estas elecciones lo que pasó con Somos Perú es que tuvo una crisis interna de Alberto Andrade pasó a Fernando Andrade y Fernando Andrade patrón pasó ahora Patricia Lee y Fernando Andrade no forma parte de Somos Perú o sea o lo quitaron sí son temas que me manejo interno y en consecuencia los Andrade ya no están en Somos Perú la presidenta de Patricia Lee que fue para la aldea en Punta Negra entonces en ese sisma renuncian un número importante de alcaldes que tenía en Lima y se abren hacia otro lado y buscan tener otra otra opción y querían incluso refundar Somos Lima querer crear Somos Lima que fue lo que fue originalmente volvemos con Jorge Muñoz en un minuto vamos ahora volvemos a vamos a ver a mi loco ahí sí tenemos ya declaraciones sin duda que la participación sin duda que la participación así es tenemos las declaraciones de Jorge Muñoz le están respondiendo algunas interrogantes de los periodistas vamos a escuchar y después de eso hemos estado mucho más cerca de la gente gracias a esa visibilización Julio Sí, mira yo lo que veo Federico es que esto ha sido un proceso como otros procesos hablar de fraude en estos momentos me parece que es una situación febril no sé quién lo habrá dicho prefiero no detenerme en eso hay que seguir mirando lo que nos toca a mí me va a tocar me va a tocar por ejemplo ser el alcalde de los Panamericanos a pesar de todo el problema que ha sido la mala planificación y también me va a tocar ser el alcalde del Bicentenario o sea que hay que trabajar pero sobre todo hay que trabajar por las personas por los más por los invisibilizados por la gente que no tiene la posibilidad de haber sido atendida en nuestra comunidad cada vez estamos en vivo en ATV con Beto Ortiz alcalde que lo quiere felicitar no los estoy escuchando porque tengo a personas de comunicación porque obviamente por la gran cantidad de gente que sigue llegando es un poco complicado del partido de la comunicación no, no aún no aún pero va a ser va a ser muy importante hacer coordinaciones con el presidente y con y con el también con el legislativo porque no nos olvidemos que parte de lo que nosotros parte de lo que nosotros necesitamos es presupuesto si no tenemos presupuesto que se aprueba en el ejecutivo o mejor dicho que se propone en el ejecutivo y después va al legislativo la ciudad no va a poder desarrollarse como corresponde pero si aprovecho las ondas de América para poderles decir que nosotros vamos a juntarnos con el presidente y buscarlo a él para poder trabajar de una manera conjunta y siempre pensando en las personas más necesitadas ha respondido a las interrogantes de periodistas señalando de que es una dura tarea la que le toca como alcalde será el alcalde de los Juegos Panamericanos el alcalde del Bicentenario vamos a seguir escuchando a Jorge Muñoz virtual alcalde según los resultados de los sondeos a boca de urna que le otorga un 32.4% contra 21.1% a través del resultado que tiene Ipsos y de Datum 37% contra 22.5% yo no lo estoy escuchando eso es el problema no sé si tú lo escuchas Beto hola ahora sí te escucho si ahora sí el señor Jorge Muñoz está atendiendo algunas interrogantes de colegas de otros medios de comunicación pero es importante pero es importante precisar de que él no tenía planeado salir y manifestarse pero está haciendo atención al pedido de los propios vecinos y de algunos transeúntes que se han detenido aquí los exteriores de su vivienda para felicitar muchas gracias y a trabajar con los ciudadanos Alfredo Beto y a todas las personas que nos están siguiendo gracias gracias y vamos a ir siguiendo con la cobertura porque evidentemente pues el alcalde virtual alcalde electo porque hay que llamar las cosas por su nombre sobre todo en un país tan volante como este el virtual alcalde electo Jorge Muñoz se va a trasladar al local de Paseo Colón de Acción Popular y desde ahí pues podremos tener mayores mayores novedades decíamos Jorge Nieto que lo impresionante de las campañas en el Perú esta destaca esta es especialmente impresionante en el sentido que se ha definido en una semana ¿no? ocho días yo no sé eso es una campaña electoral o ya estamos entrando a otro tipo de figura diferente no yo yo creo que sin quitarle un punto de mérito al señor Muñoz aquí el protagonista es el elector ¿cómo entender a ese elector? en el lapso de tres semanas ha subido 28 29 30 puntos según la cifra inicial y según el resultado final pero estamos hablando de 30 puntos en la última semana debe haber sido por encima del millón y medio de votos eso no es campaña eso es un elector que está buscando pasó ya una vez en historia del Perú espero que esta vez invente mejor pero en el año 90 inventaron al chinito frente a una candidatura que no le satisfacía por más de una razón e inventaron con su votación alusional de última hora a un presidente que finalmente se quedó 10 años poquito más ahora creo que están inventando un alcalde en la ciudad no le quito ningún mérito a Muñoz porque tenía todas las atribuciones es decir el tipo con experiencia era el perfecto para ser inventado digamos como alcalde estaba ahí aquí lo importante es la naturaleza de la elección del elector quiero seguir con el cine con Fujimori a lo mejor hipotetizando aventuradamente pero en aquella oportunidad había mucho de la cuestión étnica que ustedes mencionaban hace un rato en su conversación es decir la candidatura de Vargas Llosa aparecía muy claramente como una candidatura criolla en el sentido más tradicional de la palabra el estamento blanco del país incluso algún político de la época con el cual después Vargas Llosa se peleó y muy feamente Chirino Soto dijo ¿cómo va a ser presidente uno que no sabe ni siquiera hablar bien el castellano? olvidando que la mayoría de peruanos que vienen del Quechua y de la Aymara tampoco sabían hablar bien el castellano y produciendo más allá de su voluntad una identificación entre el elector y el otro candidato bueno pesó muy fuertemente eso yo creo que hoy día hay una un poquito mayor de sofisticación del electorado es decir han evaluado de los 4 o 5 que estaban como posibilidad de votos al que tenía mejores condiciones para hacerse cargo de la alcaldía desde una experiencia municipal primero 22 años de experiencia municipal en distintas funciones segundo en esos 22 años no ha habido un escándalo que conozcamos de corrupción o acusación parecida tercero un hombre que está fuera de las polarizaciones políticas de los últimos 15-20 años cuarto habrá que preguntarse si esta elección en donde creo que el protagonista es ese ciudadano que ha estado buscando la mejor opción y la ha resuelto prácticamente en la última semana quizás en las últimas dos cuando ya se ve la tendencia de subida de Muñoz habrá que ver si ese ese elector ha seguido a ese candidato a nivel distrital cuántos de los candidatos a la acción popular han sido beneficiados por la locomotora que ha sido este aluvión de última hora de Jorge Muñoz tenemos que tener cifras para saberlo ahora Lima es Lima en el país hay que ver que está pasando y mismo Miraflores para ver si ese efecto de arrastre o el ciudadano ha cruzado el voto las encuestas previas por ejemplo en Miraflores primero que Muñoz parece que no dejó pues heredero pero claro evidentemente Acción Popular tenía pues un candidato pero Solidaridad Nacional que era el señor Lucho Molina y el señor Macías por Somos Perú que ya fue alcalde Macías ha sido alcalde Macías ha sido alcalde que ha tenido cierta expectativa Molina ha pasado también por muchos puestos pero Molina también fue un hombre de Somos Perú entonces ha terminado fue el teniente alcalde Macías fue el teniente alcalde Macías entonces volviendo al tema este y tiene mucho que ver con este elector que describe Jorge Nieto bueno acá ya los partidos ya no tienen nada que ver no aquí no tienen nada que ver aquí tampoco se pretende decir que es mérito de Acción Popular no aquí es mérito de Jorge Muñoz y del electorado porque a él no se le ha visto por ejemplo ni siquiera caminar con ningún dirigente de Acción Popular no nada y hemos llegado al extremo que el señor Urreci casi casi que denunciaba a Pepe Luna que era su anfitrión dueño de su vientre de alquiler o sea a ese punto hemos llegado ¿es posible una democracia así Jorge Nieto? o sea o ya tenemos que hacernos la idea de esta particularidad y echar para adelante bueno la tenemos en los hechos la tenemos una democracia con partidos muy frágiles muy débiles lo más potente que había como partido era Fuerza Popular yo siempre dije que Fuerza Popular era una poderosa maquinaria electoral pero estaba por verse si es que era un partido político es decir programa un cuerpo estable de dirigentes estrategias más o menos claras estilos de relación parece que no era tanto así eso está en veremos Fuerza Popular está en un brete de verdad como partido yo creo que en estas elecciones nacionalmente debe haber ido mal yo creo y el mal momento incluso debe haber afectado a muchos candidatos que en este en este momento han dicho no la K yo no marco y si no leen si no leen con mucho detenimiento y con inteligencia lo que le está diciendo el electorado tendrían que ponerse a pensar en las postrimerías del odirismo entre 1976 77 y 78 hay que regresar donde un movimiento que surge de un gobierno autoritario como el de Odría tiene un peso político muy importante en las cámaras del 63 y 68 que hostigaron a Fernando Belaúnde Terry en alianza con el aprismo tuvieron un peso muy importante y que terminan finalmente en una reunión a las 5 o 6 de la mañana 3 o 4 dirigentes haciendo cosas feas en la avenida Tacna ya en Franco deterioro entonces yo creo que ellos tienen que leer muy bien como político lo que está ocurriendo si no su destino puede ser ser parecido al del odirismo a ver si están escuchando a ver vamos a Puno la región Puno Walter era Ubiri señores virtual virtual ahí si gobernador regional de Puno nada menos con 48,1% pues este es un líder que ha tenido pues posturas que muchos considerarían radicales en el pasado así que bueno esta es una clara señal Jorge Nieto decía bueno ¿cómo serán los resultados del país? perdón si es que queríamos ver qué pasaba en el rastro de Perú esta es una clara señal porque siempre a Puno hay que prestarle mucha atención vamos a seguir con esto luego de la pausa porque tenemos que despedir a Julio César Castiglioni que tiene compromisos pero yo quería preguntarle Julio César volviendo otra vez a Lima todo lo que estamos hablando siempre una nueva gestión trae esperanzas mal que bien proyecciones optimismo una figura como la de Muñoz refresca indudablemente el panorama de la política nacional pero ¿qué tiene para hacer? tiene 300 millones de soles para obras para una metrópoli como Lima porque todo el resto del presupuesto mil millones creo que se va en gasto corriente hay un montón de deuda como de 300 millones y más o menos según las últimas cifras son 307 millones creo los que tiene para obras ¿con eso qué se hace? nada lo que tiene que hacer es declarar en reorganización y en reestructuración los primeros 100 días la municipalidad y ver cómo se acerca al gobierno nacional para que le amplíe el fondo de compensación municipal le pase proyectos a través del FONIPREL y pedir adelantos en cuenta del propio fondo de compensación municipal para poder hacer obras porque con 300 millones que le quedan para obras de servicios no va a poder hacer absolutamente nada como epílogo fracasó Castañeda entonces en el modelo este de concesión que por supuesto hemos visto que hay proyectos que tienen signos de corrupción complicados en los peajes y demás con Odebrecht esa es otra historia pero el modelo en sí de concesionar y entregar lo que era la caja no tan chica de la municipalidad que era Emape era la caja de Lima la caja Emape era la caja de Lima cuánto de cuánto si hablamos de 300 millones en plata de esta época más o menos cuánto 200 2 mil millones más o menos imagínese no imagínese y hoy día no maneja un solo no maneja no maneja un solo peaje porque ha sido un fracaso no maneja un solo peaje y solamente recibe centavos de cada concesión y por lo tanto la municipalidad no tiene plata para hacer todo está amarrado no se puede auditar ni siquiera a esas concesiones por eso provienen de APPs mucho se habló de revisar esos contratos se pueden revisar los contratos si lo que no se pueden es desconocer se pueden revisar si pero es la primera crisis con la que se va a ver creo que es una crisis hablar de una ciudad como Lima 300 millones para obras creo y además que Castañeda ha comprometido el presupuesto el próximo año en los últimos contratos y así dicen los contratos se pagarán en el 2019 o sea ha comprometido el presupuesto no teniendo facultades para ello comprometido el presupuesto del 2019 así estamos vamos a ir a una pausa gracias a Julio César Castillo y vamos a regresar con Jorge Nieto usted todavía no se va a ir acá está amarrado acá está amarrado vamos a ir a una pausa gracias Julio César por acompañarnos regresamos con Jorge Nieto y todo el análisis de los resultados electorales en todo el Perú no se va vamos recibiendo vamos recibiendo la información en tiempo real nos acompaña Jorge Nieto por supuesto y vamos a detenernos Jorge que le parece otra vez en Puno a ver si me ayudan con las cifras Walter Adubiri casi saca casi llega al 50% como gobernador regional ahí si no va a haber segunda vuelta Julio César Castillo nos aclaraba que la segunda vuelta va con menos de 40% y el señor Adubiri como recordamos había sido ya sentenciado por el caso Aymarazo del año 2011 los hechos de violencia en mayo del 2011 recordamos pues ahí hubo muertos y demás él había sido sentenciado a 7 años de cárcel y hace apenas un día dos días el caso Reci probablemente se ha llevado mucho la atención pero este era un caso igualmente grave hace un par de días el Poder Judicial anuló este juicio pero bueno se le va fue por un recurso de casación ya se le había sentenciado en dos instancias a Adubiri y bueno nos imaginamos pues que habrá un nuevo proceso esto que como lo interpretamos en un punto tan sensible como uno además tan importante digamos para la estabilidad del país bueno la votación es casi el 50% por eso es contundente o sea es muy contundente yo creo que además va a ser uno de los pocos casos de elecciones de gobernadores regionales que no vayan que no tengan necesidad de ir a una segunda vuelta yo creo que en la mayoría de casos entre 15 y 20 elecciones regionales como tomar una victoria así entonces tan contundente bueno hay el elemento de identificación aymara en uno que es muy nítido muy contundente y Adubiri finalmente ha sido un liderazgo que ha estado presente en la región durante muchos años si lo coloco en el cuadro nacional y estoy especulando a partir de solo un resultado habrá que ver el conjunto pero yo traía la idea de que la situación en la que hemos vivido en los últimos en los últimos meses de denuncias de corrupción de audios del Consejo Nacional de Magistratura de los jueces del Callao de jueces supremos sumado a el caso Lava Jato a Odebrecht a las denuncias a las confirmaciones ha hecho que la población tenga un hartazgo muy fuerte con la clase política establecida lo que empezamos a ver ¿no? y entonces se le abren claramente yo creo dos avenidas una avenida es la emergencia de liderazgos extremistas ni siquiera digo radical digo extremistas y lo mismo extremistas a lo Bolsonaro que extremistas hacia la izquierda exacto ¿no? pero extremistas en general la cancha está está libre para la emergencia yo creo que la crisis de la clase política que hemos visto todos los días del estamento judicial la confrontación permanente abona en esa dirección pero la elección de Muñoz es una buena noticia desde la perspectiva nacional ¿en qué sentido? en que finalmente Muñoz como ha ocurrido con algunos partidos políticos han tendido a correrse a fortalecer un centro político más allá de la confrontación entre antes y pros más allá de estos escarceos permanentes que hartan a la población y al mismo tiempo expresando o queriendo expresar o siendo inventados por nuevas generaciones que buscan liderazgos más auténticos y no corruptos la última vez que usted y yo conversamos al aire fue precisamente tuvo usted un hecho muy importante con respecto a la importancia de que la juventud se reencuentre con la política ahora tendremos que ver como ese más de medio millón de jóvenes que por primera vez han votado en Lima han votado espero que se puedan dar esos cruces a veces es un poquito complicado encontrarlos pero esos 530 mil casi jóvenes votantes vírgenes que han ido a las urnas por primera vez hoy tendremos que ver como han votado pero como darse si lo de Muñoz es una relativa buena noticia en este escenario un poquito proclive a extremismos donde se reencuentran los jóvenes en la política como el joven sobre todo en política municipal además que tiene un punto importante que es tu relación directa con tu día a día con tu urbanidad además tenemos jóvenes que están pensando distinto que confrontan todo lo que hemos visto en el pasado como se reenganchan los jóvenes en política bueno un elemento un espacio obvio es el de las redes sociales las redes sociales son sobre todo un espacio juvenil de expresión política en las redes hay pues también hay el detritus que vemos cada vez que nos metemos a mirar ese espacio pero hay mucha elaboración de jóvenes que están buscando cosas distintas hay mucha adhesión a causas recuerde Enrique que son los muchachos los que pueden y las chicas los que pueden autoconvocarse a movilizaciones que colocan 5 mil 10 mil personas en las calles por una causa claro son acciones esporádicas todavía no tienen la permanencia de lo que es la vida de una organización política pero yo creo que nuestra tarea la tarea de mi generación que es una generación que comienza ya a llegar a la cima de su esfuerzo tiene que ser construir esos espacios junto con los jóvenes yo no creo en el discurso antigeneracional algunos sectores de izquierda lo levantaron hace un tiempo mandemos a las generaciones anteriores al retiro nosotros nos hacemos cargo pero vemos que ese nosotros pues en la práctica ha sido muy débil muy lábil no ha tenido capacidad de acción política yo creo que necesitamos el país está tan débil desde el punto de vista de su política que necesitamos conjuntar todos los esfuerzos y así como aquella conversación que tú recuerdas y yo recuerdo muy bien yo espero que esta vez hayan sido los jóvenes un elemento muy importante de este cambio de este poner la vara por abajo y decir por debajo de esto no necesitamos líderes serios necesitamos líderes formados necesitamos líderes honestos y no corruptos la situación del país es de tal magnitud complicada que requerimos un pacto de los justos no me importa si el señor es del opus de o si el señor es de fuerza popular o si es de acción popular o de la prodigia no me importa me importa que sea gente honesta que su versión del Perú que su propuesta para el Perú sea auténtica y entonces en esa autenticidad se puede dialogar porque finalmente estamos interesados en mejorar las condiciones de vida de todos y yo espero que los jóvenes estén en esa dirección yo los animo los invito los convoco a que activen a que hagan cosas a que se comprometan con causas y eventualmente podamos construir más adelante una gran fuerza política y el desafío para los partidos serios como engancharse como engancharse con esa dinámica el que no lea así como usted decía hace poquito de fuerza popular el que no lea la situación que le está tocando vivir le va a costar cargos le va a costar la vida siempre es un gusto conversar con usted siempre se nos pasa el tiempo volando ya son las 5 de la tarde gracias por acompañarnos en esta jornada histórica una nueva jornada cívica como decía una nueva jornada electoral que vamos a ir conociendo en detalle porque como hemos repetido a lo largo de esta hora y media Lima no es el Perú de ninguna manera y comienzan pues a llegar estos resultados significativos en regiones tan importantes como Arequipa Puno y otras más que hemos ido viendo a lo largo de como les decía esta hora y media gracias por acompañarnos por mi parte nos reencontramos mañana en TV Perú Noticias y después en Caracara que tengan una excelente noche reflexiva de domingo adiós